Les decía que por mi lado siento que en la Navidad es un momento donde tenemos que de verdad dedicarnos a ayudar a otras personas porque en el mundo entero hay muchas personas que necesitan de nosotros y si nosotros estamos parados, ¿por qué no darle una mano a esa persona que necesita una mano amiga que se la extienda? Así que para todos, feliz Navidad, aquí estoy con mi gorrito de Navidad, voy a ver quién más necesita regalitos, los quiero muchísimo y muchísimas gracias por estar siempre pendiente y por estar siempre, siempre a mi lado. ¡Bye!